Un colorido y variado espectáculo cultural tuvo lugar este jueves en el barrio chino de La Habana para conmemorar la llegada del Año Nuevo Lunar, una tradición que ya se hace habitual por parte de la comunidad asiática en esta nación caribeña. Al ritmo de los tambores chinos, la danza de león y demostraciones de wushu y qigong, cientos de habaneros presenciaron esta fiesta organizada por las distintas instituciones que componen el barrio chino de la capital cubana. Realmente es algo impresionante y bonito que se haga en este parque simbólico de aquí, muy cerca del casino chungua, muy cerca de lo que era o que va siendo el barrio chino, del pórtico chino. Así que nos sentimos muy felices de que se esté celebrando el Año del Perro y que el perro nos traiga cosas lindas como merecemos todos los descendientes y cubanos. Con distintas demostraciones de artes marciales de niños, jóvenes y adultos, así como de qigong y de salud, donde los ancianos cubanos mostraron la importancia de mantenerse en forma, inició la velada cultural. Esta actividad es el preámbulo del nuevo año nublar que comienza mañana día 16, es decir, que es un acto muy bonito y en la cual estamos tratando de que el barrio chino participe en estas actividades junto con toda la población que vive aquí en el barrio chino, es decir, que es muy importante para nosotros y para toda la comunidad china aquí en Cuba. También participaron grupos aficionados de la Casa de Artes y Tradiciones Chinas de La Habana, el Instituto Confucio y el Casino Xunhua, las principales organizaciones que componen el barrio chino de la capital cubana. Esta celebración es el colofón luego de 10 días de intensas actividades culturales que tuvieron lugar en la 27ª edición de la Feria Internacional del Libro Cuba 2018, donde China fue el país invitado de honor. Con información de la oficina de La Habana, Cuba, Noticias Xunhua.